Si hubiese ido a Las Vegas, no me hubiese enfunado. Es como lo típico de cuando me voy, siempre empiezan a afunar. ¿Os dais cuenta, no? Siempre que voy, yo que sé, a Hawaii o a Japón a grabar, lo que sea, siempre pasa algo enorme en Twitch y esta vez justo que no voy, me furan, tío. Tengo que salir más a tocar césped, chicos, es por eso, es por eso. Siempre que estás rubio te furan. Pues puede ser, ¿eh? ¿Será casualidad? Chanan, chanan. A ver, lo que más me encanta de todo esto, de cuando pasa algo así, es como la gente sale a aprovechar y a soltar burradas para ganarse unos cuantos likes y unas cuantas interacciones. Es increíble, tío. Es increíble. Es increíble. Ver cómo se arrastra todo el mundo, tío. Es una locura. Y también la gente que vino al estreno de mi serie, la de Next Level Japón, que estuvo ahí y que han puesto, pues, no sé, cosas insultándome y cosas así. Y es gente que, muy bien, me insulta ahora, pero ese día estuvieron todo el día sacándose fotitos, chupando cámara, pidiendo besos, en fin. Por la espalda me difaman y por delante me la maman, literal. Muy descarado, tío. Es muy descarado. Pero, hey, lo bueno de esto es que ya he aprendido que no me afecten estas cosas, ¿sabes? Ya me quedo con la gente que sé que me aprecia y me quiere y que me conoce realmente, ¿sabes? Que son, pues, eso, familiares, amigos, los que estén aquí día tras día, ¿sabes? En el chat. Y ya está, no me hace falta nada más. ¿Cuenta chiste? Nah, 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 no soy tan rastrero. De poner a exposear a la gente en sus falsedades y porgresías. No me hace falta. Ya lo hacen ellos solos.